Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio, desde la antigua confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. Señal de enlace. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. Señal de enlace. La siguiente es una producción del Sistema de Comunicaciones y Medios de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia. Gobierno Mayor. Nepurutí. Le contamos, le informamos. Noticias, noticias. Nepurutí. Le contamos, le informamos. Desde las montañas y los valles, desde los pueblos y las ciudades, los hijos de la Madre Tierra se comunican. Los hijos de la Madre Tierra informan. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información. Dirección General, Ángel Hacanamejoy. Le damos la bienvenida a la amplia audiencia de las emisoras hermanas en el país. Emisión de Nepurutí Noticias, hoy 4 de octubre de 2014, con todos los hechos que hicieron noticia en nuestras regiones, el país y el mundo. Estos son nuestros titulares. Noticias, noticias. Titulares, titulares. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Muco Mayoragua, un resguardo que refleja las necesidades de todo un municipio. Contaminación de una quebrada afecta a comunidad indígena de Comaribo o Bichada. Indígenas y Juani piden ayuda al gobierno para poder vender sus artesanías. Indígenas del Chocó recuperan 50.000 hectáreas de manos de empresas mineras. Gobierno expedirá primer decreto autonómico para pueblos indígenas. Centro Nacional de Memoria Histórica adelanta proyecto con indígenas del Amazonas. Los indígenas, el sector marginado que se hizo protagonista en Bolivia. Embajador de Bolivia en Colombia, habla de Evo Morales, primer presidente indígena del mundo. Estado ofrece disculpas a indígenas en Ecuador. El desafío de proteger a los indígenas en Latinoamérica. Noticias, noticias, noticias. De Porubi Noticias es el programa informativo de las autoridades tradicionales indígenas de Colombia, gobierno mayor. Y tiene como objetivo fortalecer el pensamiento propio. Para lograr este propósito tenemos la editorial, que siempre será realizada por uno de nuestros sabios mayores. En esta ocasión, esta sección es realizada por la Coordinadora Nacional de la Organización. Se trata de la gobernadora Miren Chamorro, que hablará de la consulta previa. En Nepurudí Noticias, el mensaje expresado en la nota editorial constituye el pensamiento de autoridades tradicionales indígenas de Colombia. Un saludo fraterno a los escuchas de nuestra emisora de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, gobierno mayor. Y muy especialmente a los que atentamente escuchan Nepurudí Noticias. Es importante resaltar que en un segundo mandato del presidente Santos hablemos de la consulta previa. Dado que ya nuestro vicepresidente se ha referido en varias ocasiones al mismo tema. Y no solamente lo ha hecho ante la población general, sino también a grupos exclusivos, como son los empresarios y la dirigencia política de este país. Sabemos que ha cuestionado los tiempos de la consulta previa y que en muchas ocasiones ha dicho que este es un factor que entorpece el buen desarrollo de obras de infraestructura, de proyectos energéticos, de proyectos energéticos, de minería y en ocasiones ha hablado de que se va a llevar la reglamentación de la consulta al Congreso de la República. Si bien se hace necesario que se establezcan unos protocolos para el desarrollo de la consulta, porque así lo hemos visto en la mesa permanente de concertación, también es cierto que no se puede violar un derecho fundamental que se está rigiendo a través del convenio de la OIT y que fue ratificado en Colombia por la ley 21 de 1991, ganado por todos los pueblos indígenas a nivel del mundo. No es solamente de Colombia, sino que fue un derecho que se ha adquirido por parte de una población universal. Frente a eso, hacemos un llamado para que toda la población étnica del mundo y de este país específicamente estemos alertas para que ese derecho no se viole. La Corte Constitucional dio un concepto para que se hiciera consulta a la consulta previa. Eso suena un poco chistoso, pero no es para que cause comentarios que ridiculsen este proceso. Es simplemente para que tomemos nota de la importancia de conservar un derecho fundamental como es el de que se nos informe, el de que se nos consulte, el de que se nos tome como ciudadanos del país para el desarrollo de la nación. Y más si esto atraviesa por nuestros territorios o este tipo de proyectos atraviesan por nuestros territorios. Es así como nosotros debemos estar atentos a todo lo que suceda sobre este tema en particular. Seguramente en estos cuatro años vamos a estar muy llenos de noticias sobre este tema. Pero de nosotros depende conservar, como ya se decía antes, este derecho. Nos vienen situaciones difíciles porque una gran parte de la población está malentendiendo el proceso de desarrollo que lleva al país y nos está endilgando de que somos nosotros, los indígenas, los que estamos entorpeciendo este desarrollo. Pero en El Espectador también hace una semana salía un artículo en donde se hablaba de los beneficios que causaba el que se tomara en cuenta la opinión de la población indígena. En un contexto de diversidad, de multiculturalidad, seguramente si nosotros seguimos conservando esa identidad, protegiendo los territorios, protegiendo las fuentes hídricas, protegiendo el subsuelo de los grandes desarrollos mineros, que lo único que están dejando es pobreza y arrasamiento y contaminación. Vamos a tener reservas económicas, reservas biodiversas, reservas en fuentes de agua para muchos, muchos años de nuestras generaciones. Y eso es lo que realmente queremos hacerle entender al país. No todo lo que está sobre la tierra ni debajo de la tierra hay que acabarlo porque, de lo contrario, entonces nos veremos abocados a una extinción por siempre de la humanidad. Así que, estimados escuchas, queríamos darle un saludo con este tema y decir que estamos en lo cierto de defender los derechos fundamentales a la consulta previa y a otros que nos garanticen la vida. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Empezamos con el desarrollo de nuestras noticias y vamos a ver qué ocurrió en Colombia con los hijos de la Madre Tierra. ¿Qué está pasando en Colombia? En el Purudi Noticias le contamos, le informamos. La semana pasada, nuestro periodista Edwin Suárez visitó los hermanos indígenas que habitan en el municipio de Comaribo, en el departamento del Bichada. El primer resguardo que visitó fue el de Muco Mayoragua, un asentamiento indígena que refleja las necesidades de todo un municipio. Informe especial de Nepurudi Noticias. El resguardo Sikuán y Muco Mayoragua es un asentamiento indígena que se encuentra muy cerca de los límites entre los departamentos de Meta y Bichada, a la altura de la inspección El Viento. Pese a estar en un sector donde abundan las empresas agrícolas y forestales, las cinco comunidades que integran este resguardo representan el abandono al que se encuentra sometido a este grupo étnico del municipio de Comaribo. Jesús Rodríguez Cariwán es el profesor de la escuela. Primero que todo la escuela es departamental, es por la Secretaría de Educación, como ven, pero como establecido, primero que todo es la aula que está al frente, que tiene donde material es la única escuela que tenemos de parte de la Secretaría. De restos, el planta físico que tenemos por medio de la comunidad, los trabajos que sean los docentes, que estamos sosteniendo nosotros mismos de aquí la comunidad. La escuela del resguardo se llama Caribey y tiene 65 niños matriculados actualmente. Según el profesor Jesús Rodríguez, la alimentación suministrada por el bienestar familiar es una de las pocas ayudas que la institución educativa recibe de parte del gobierno. La alimentación es el apoyo por el bienestar familiar, que es más o menos hoy en día se maneja en departamentos, como ya el año anterior venimos trabajando con la alcaldía. Ahorita es por el departamento, que es un desayuno, es un programa PAE, que es un desayuno escolar, que nosotros a veces por cumplir reglamentos que los niños se pueden sostener más o menos le damos a las 10 de la mañana, que es que los niños más o menos aguantan ya hasta las 12 y media, de 7 y media a 12 y media que trabajamos el radio establecido de básica primaria. Pero si la educación en las comunidades indígenas funciona a medias, la salud sí es un completo desastre, habla el gobernador Héctor Chipiaje. Y por parte de la salud, pues tampoco llevo dos años también consecutivos y por las empresas de la IPS no nos han visitado hasta el momento, no nos han visitado, no ha llegado ni una brigada, el año pasado no ha llegado ni una brigada y este año tampoco, están que llegan pero no, y los niños pues no están mal tampoco de salud pero sí se necesita la presencia de la IPS, como todos los niños sufren de más que todo de parásitos, pues no están así de hambre, no han sufrido aquí de mi resguardo y los ancianos están enfermitos así y siempre como todas las personas siempre mantienen a uno enfermo, no es que uno esté bien alentado, alguna cosita le falla en el cuerpo. El gobernador del resguardo manifiesta que aunque se han hecho las denuncias respectivas, la respuesta por parte de la administración ha sido prácticamente nula. No, nosotros hemos estado hablando con el alcalde, no, eso no ha podido nada, que eso ya se entiende con la IPS, pues el alcalde no, la verdad, la verdad no hemos recibido ningún apoyo por parte de la administración del municipal, no, nada, ni mucho menos la gobernación, porque como uno de Cabildo, los capitales, no hemos pedido visitar al gobernador por el trayecto, porque de aquí a Cumarío se necesita un presupuesto para moverse y de Cumarío a Carreño, pues ya tocas por aire, los vuelos son por persona, ida y vuelta, eso cobran casi 600, porque el vuelo está como a 280, 250, y es un capitán, ni la comunidad ya no lo recoge para que visite, haga, hacer las solicitudes tampoco, y por el trayecto tan lejos como queda el rincón, la capital, y por eso no hemos podido viajar. Otro tema que ha afectado considerablemente a la comunidad tiene que ver con la pérdida de los recursos de transferencias que el Sistema General de Participaciones asigna a los resguardos indígenas del país. En el programa Neprodu y Noticias desde el 16 de agosto, justamente se hizo la denuncia de la pérdida de 41 mil millones de pesos de estos recursos en los últimos cinco años en el departamento de Bichada. Habla Héctor Chipiaje. Sí, cuando yo trabajé en el 2012, el primer año, pues hay una empresa que se llama Somarroquía, esa fue la que hizo quedar mal a todos los gobernadores de todo el municipio. Sí, se perdió esa plata, a mí me robaron unas platas por ahí, no se supo que se robó el contratista, y se perdió esa plata. ¿Cuántos millones son? Son aproximadamente 18 millones de pesos que no se pudo, se estaba ejecutando, pero no. Después llegó Hermel González, que esa plata ya se había perdido, pero llegó como con dos millones de pesos, y los capitanes le dimos ya cuatrocientos mil. Y eso se perdió. Y a muchos cabildos que manejan, nosotros que manejamos un poquitico de esos platos que se perdió. En el 2013, tampoco, con la administración mía, tampoco no se pudo sacar nada, quedó un excedente, y así. Y este año, pues, estoy ejecutando, pues hasta el momento vamos para el final del mes de septiembre, y no se ha podido todavía ejecutar. Vamos a esperar a ver, pero ojalá que salga esa platica para cuando yo entregue mi administración salga bien, porque de ahí es que uno, los capitanes lo agradecen que uno trabajó bien. Si le queda un excedente, dicen que no está bien, que no está trabajando bien. Y eso, todo eso se ha pasado. Sin embargo, aunque buena parte de los recursos de transferencia se han perdido en el camino, son los únicos dineros con los que cuenta el resguardo para tratar de solucionar sus necesidades. básicas, porque según el gobernador Héctor Chipiaje, la Alcaldía Municipal de Cumariú hace muchos años que no se acuerda de ellos. Yo siempre he estado solicitando también de unos tanques y unas motobombas, para que cada familia tenga su tanquecito de 500 litros, pero no, 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 no se ha llegado al momento en el que se ha visto. Nada, entonces pasa, uno la solicitud, eso queda como si no, si pasara al olvido. Sí, no, no. Nosotros, de los que ha funcionado el municipio, no hemos recibido nada. Solamente lo de transferencia, porque es parte de la plata del Estado, pero lo que cuenta la alcaldía, el bolsillo de la alcaldía, no hemos recibido nada. Nada, nada. Actualmente, los esfuerzos de gestión del gobernador Héctor Chipiaje se centran en lograr una ampliación territorial de resguardo. Habla el profesor Jesús Rodríguez Cariván. Sí, el resguardo Mucamigragua solamente tiene un terreno apenas para las cinco unidades, para los que vienen. Los futuros niños que están de esta escuela no se pueden ubicar, no se, no se, o sea, no, no tienen suficientes tierras. Aunque, pues, tenemos la libertad de donde vivimos, pero este, este terreno es el Alto Bichá. Nuestro alrededor ya son grandes empresas, que son las famosas caucheras que hay. Sí, el gobierno nacional necesitamos que nos tengan en cuenta para la ubicación, para la ampliación. Es posible que de aquí tres, cuatro años, nosotros los de resguardo Mucamigragua vamos a tener pocos terrenos para nuestros niños que tenemos de aquí adelante. El resguardo se constituyó hace 15 años y a la fecha la población se ha duplicado, por eso la urgencia de la ampliación. Así lo explica Héctor Chipiaje. Se constituyó con 122 personas, con dos comunidades que es Caribeí y Paso Guanado, que son los dos comunidades que frentearon para que se hiciera este resguardo. Al cabo de este año ya sumamos dos veces más, dos veces más. Entonces, es por eso que nosotros estamos peleando, para que haya la ampliación del territorio, porque la gente está creciendo. En 10 a 12 años ha crecido el personal. Ya llevamos 300, 310, 16 personas. En ese año ya hemos subido. Es por eso que se necesita eso. Pero si la ampliación es urgente, también existen en el resguardo otras necesidades básicas que requieren atención inmediata por parte del gobierno local y nacional. Habla el profesor Jesús Rodríguez Cariván. Las necesidades más grandes que necesitan las comunidades son los mejoramientos de viviendas, que esos son los primordiales que hoy en día necesitan las comunidades indígenas. ¿Por qué? No es que somos, digamos, por flojo como la palabra vulgarmente, sino por el cambio ya del mundo del comportamiento. Por ahí está ya gente un poco civilizada. A veces los que trabajan no le alcanzan para el sostenimiento del mejor vivir. Si no es lo primordial, el agua, que hoy en día es la necesidad más primordial en tiempo de verano. Por ejemplo, esas son las necesidades más grandes que hay, yo creo, para las comunidades indígenas en este territorio vichaenses. Mientras la vida continúa, los 316 habitantes del resguardo Muco Mayoragua esperan que los dirigentes políticos se acuerden de ellos y den solución a sus problemáticas y necesidades, que contribuyan a generar el ambiente propicio para el buen vivir de la comunidad. ¿Qué está pasando en Colombia? En Nepurudí Noticias le contamos, le informamos. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Nepurudí Noticias. Y continuando nuestro recorrido por el municipio de Comaribo, para ver cuáles son las necesidades de la población indígena de esta región del país, encontramos una de las problemáticas más preocupantes que involucra a una comunidad sicuani ubicada a 15 minutos del casco urbano de Comaribo. Resulta que el basurero de este pueblo se encuentra ubicado a solo 50 metros de la quebrada que esta comunidad indígena utiliza para abastecerse de agua. La contaminación es de tal magnitud que ya se han presentado varias muertes por extrañas enfermedades. El siguiente es un informe especial de Eduris Suárez. Desde hace unos años, los habitantes de la comunidad indígena cumariana del resguardo Ayhuacuna han empezado a sufrir de enfermedades desconocidas que han generado la muerte de por lo menos 11 de sus habitantes. Habla el capitán de esa comunidad, Luis Alberto Gaitán. O sea, hasta mamá mía se murió. Tengo por ahí unos datos donde yo estoy anotando cada fallecimiento que hubo, las fechas, el año, todo así. Pero anualmente en el año 2011 fallecieron tres en un solo año. Los indígenas de Cumariana coinciden con que la aparición de estas enfermedades tienen su origen en la contaminación que el basurero del casco urbano del municipio de Cumaribo está generando en la quebrada que la comunidad milenariamente ha utilizado para abastecerse de agua. Sobre el basurero ya lleva unos 10 años y la enfermedad nosotros la sentimos ya cuando tiene el pozo del basurero tiene ya tiene cuatro años. Desde ahí para atrás, para adelante digo, hemos visto muchas enfermedades, sufrimos muchas enfermedades como la diarrea, como la diarrea, vómitos, escalofríos, todo eso se ha presentado muchas epidemias. Y por eso nosotros siempre decimos, ese puede ser el basurero. La comunidad cumariana se encuentra a solo 15 minutos de la cabecera municipal de Cumaribo por transporte terrestre. El basurero está ubicado en un predio colindante con el resguardo a 50 metros de la quebrada donde los indígenas de la etnia Sikwani sacan el agua para el consumo humano y los quehaceres domésticos. La contaminación se está generando porque el basurero no tiene el tratamiento adecuado y los líquidos lixiviados terminan escurriéndose en la quebrada. La culpamos fue al pozo, no al pozo sino de pronto puede ser del municipio, la gente del municipio. Como hay siempre, echan la basura de la salud de los ejércitos, la basura de los que viven en el pueblo, la población de los pueblos, siempre han hecho la basura hacia el lado allá. Como medida preventiva frente a la contaminación generada, la alcaldía de Cumaribo realizó la construcción de un pozo profundo para que la comunidad no consumiera más el agua de la quebrada. Sin embargo, la gente de la comunidad pidió que se realizara un estudio de laboratorio a muestras tomadas de la quebrada y el pozo profundo. Así lo explica el capitán Luis Alberto Gaitán. Y entonces hicimos que sacaran agua de pronto puede ser del caño y tenemos un aljibe también de pronto para hacer un examen, de pronto para mandar a un laboratorio. Y entonces por eso hicimos ese trabajo, hicieron mejor dicho, ellos los que siempre se encargan de llevar eso, una muestra que siempre mandaron a Puerto Carreño y llegaron eso, que eso de pronto no es consumo para un consumo humano, ni del caño ni del aljibe. Y entonces si nos llegó ese resultado y nosotros los que vivimos, los que consumimos el caño y el aljibe, si nos llegó esa noticia, entonces nosotros no consumimos el agua del aljibe ni del caño tampoco. Actualmente la alcaldía no ha tomado una medida responsable que impida seguir contaminando la quebrada. Tampoco se está dando un manejo adecuado a los desechos que llegan al basurero. Y según el capitán Luis Alberto Gaitán, la comunidad lleva años esperando que se termine la construcción del acueducto. Así las cosas, los indígenas de Cumariana no tienen otra opción que consumir el agua contaminada y atenerse a las consecuencias o morirse de sed. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? ¿Quién no conoce un amigo o una persona que tenga una mochila de las que fabrican los indígenas arhuacos? ¿O quién no conoce los collares de los hermanos Emberas? Pues a propósito de nuestro viaje por el bichada, nuestro periodista Edwin Suárez preguntó ¿Qué pasa con la producción artesanal de los Sikwani? Más detalles en la siguiente nota. La economía de los indígenas Sikwani que habitan en el departamento de Bichada no es fácil. Los pocos ingresos que pueda tener una familia provienen mayoritariamente de la remuneración que recibe el padre de familia por trabajos en fincas o empresas agrícolas. Y la economía propia de este pueblo originario está bastante deteriorada debido a la baja productividad de la tierra para producir alimentos y la escasa demanda a la producción de artesanías tradicionales. Aunque algunos empresarios, como los hermanos Uribe, han hecho de la venta de artesanías grandes emporios, quienes las fabrican no reciben el dinero justo a la hora de venderlas o pasan años con sus producidos. Es el caso de los indígenas de Cumaribo, habla Rosalba Chipiaje, quien con su trabajo mantiene la familia. El llamado de ayuda es generalizado a nivel de los productores de artesanías, principalmente por la falta de compradores. Por aquí no hay turistas, aquí no llegan los turistas, ni conozco turistas, pues. Si yo no conozco turistas, ¿quién sabe quién será toda la turista? Nosotros no conocemos los bajivos, nunca conocen los turistas. Yo creo que por allá andan en la tierra de ellos. Y es que a todo el drama de la falta de compradores, los indígenas caminan horas enteras para llegar hasta la cabecera municipal y si están de suerte pueden vender sus productos. Vengo de la comunidad maniare, que desde allá hasta aquí, hasta Cumaribo, se gasta unos cinco horas para poder venir a vender estas artesanías, estas canastas. Luz Marina Rivera es una de las pocas personas que en Cumaribo se dedica a la venta de artesanías de manera comercial. Nos explica de qué están hechas estas artesanías. Me gustó mucho la artesanía que ellos hacen. Se trata de una palma, se llama cumare, que es la única parte donde se da es acá, en esta región. Es una palma muy duradera y los indígenas hacen unas artesanías muy hermosas. Muy hermosas, pero lamentablemente las artesanías se quedan arrumadas en las malocas indígenas porque el mercado local es demasiado pequeño y los hermanos nativos no cuentan con los recursos necesarios para hacer que sus productos lleguen a las grandes ciudades. Aprovechando la visita de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, Margarita Salcedo envió un mensaje al Gobierno Nacional. Nosotros necesitamos que el Gobierno nos ayude sobre estas artesanías porque nosotros hemos trabajado mucho, hemos trabajado aquí, por lo menos hemos vendido por acá, pero el Gobierno nunca nos ayuda a trabajar, a ayudar a vender por allá en las ciudades más grandes para poder llevar y comercializar porque hay muchos, nosotros los indígenas, muchos de esos vivimos y a veces trabajamos cosas así y hay mucha gente que podemos sacar muchas cosas de esos para arriba para poder vender en las ciudades grandes, por allá en Bogotá, fuera del país. Y recuerden que los acontecimientos e historias de los pueblos indígenas se oyen aquí en Nepurudí Noticias. Hacemos una pequeña pausa, pero enseguida regresamos con mucha más información en este su noticiero. Nepurudí, le contamos, le informamos. ¿Qué es Nepurudí? Escúchalo todos los sábados a las 6 de la tarde a través de las emisoras indígenas y comunitarias del país. ¿Qué dicen los vecinos de los pueblos originarios? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen ellos? Los no indígenas, hay que escucharlos para pensar y hasta para evaluar. ¿Qué dicen ellos? Y Matayo, yaicuna, paicuna, nuestros vecinos, nuestros hermanos. La madre tierra se está muriendo. No aguanta este siglo, no aguanta 100 años más. Calentamiento global, contaminación del agua, falta de energía, se está muriendo. No le mientan a sus hijos y a sus hijas y a sus nietos. No les digan mentiras, no les digan que están haciendo cosas para el futuro de ellos y de ellas, porque no tienen futuro, a menos que esto cambie y cambie ya. ¿Y quién lo puede hacer cambiar? Las hijas y los hijos de la madre tierra. El que sea y la que sea hijo e hija de la madre tierra tiene que poner a la madre tierra en libertad, porque está encadenada, está envenenada, la están violando y la están matando. O la ponemos en libertad o se muere. Las corporaciones transnacionales, las locomotoras de Santos, los intereses de los tratados de libre comercio van a matar, están matando ya a la madre tierra. Dígame quién de ustedes quiere gobernar desde allá adentro para ser ustedes los que maten la madre tierra en asocio con ese estado que existe para robarse y matar la madre tierra. Estamos con la tierra o la tierra es una mercancía para vender y acumular. ¿Con quién de los dos estamos? ¿Estamos con el agua o el agua es un discurso para conseguir puesto? Hay que hablar de saber quiénes somos nosotras y nosotros y quiénes son ellos. Y si no sabemos eso, ya no sabemos nada. Aquí se acaba de parar el futuro del planeta. Si ese no es el futuro, no tenemos futuro. Muchas gracias por continuar con nosotros en el espacio informativo de los hijos de la madre tierra para Colombia y el mundo. Continuamos con más información nacional indígena. ¿Qué sucede en la madre tierra hoy en el mundo? Indígenas del Chocó recuperan 50.000 hectáreas de manos de empresas mineras. Este fallo histórico del Tribunal Superior de Antioquia beneficia a los habitantes del resguardo en Veracatío del Alto Andágueda, la noticia con Edwin Suárez. Tras una lucha de las comunidades indígenas del Chocó y las grandes empresas mineras que pretendían explotar sus terrenos, el Tribunal Superior de Antioquia tomó una decisión histórica que garantiza los derechos de los habitantes del resguardo en Veracatío del Alto Andágueda. Son 50.000 las hectáreas las que, por orden del tribunal, regresan a manos de los indígenas que además han sido víctimas constantes de la violencia, ya sea por parte de grupos guerrilleros, paramilitares, bandas criminales y de narcotraficantes e incluso sufrieron, según la sentencia, el desbordamiento de las funciones del ejército. El fallo advierte que debido a esta situación de vulnerabilidad, esta comunidad indígena fue desplazada a los centros urbanos de Bogotá y Medellín, donde se acrecentó su situación de miseria. A pesar de que el resguardo fue formalizado ante el INCORA en diciembre de 1979, desde 2008 el Gobierno Nacional empezó una intensa concesión de títulos mineros en áreas que traslapan con el resguardo indígena, entrega el 62% del resguardo, 31.000 hectáreas, a firmas como Leo Zom, Anglogón Anchati, Exploración de Choco, Colombia, Costa Zom, El Molino Azom, Sociedad Góngora Zom, Anglogón Americana Colombia, Capricornio Zom, Negocios Mineros S.A., Enoch Efraín Maturana Rivas y Óscar Andrés Hortúa, dice el fallo. La sentencia ordena a las entidades del orden nacional, departamental y municipal garantizarle el retorno de las comunidades desplazadas, mientras que a la Autoridad Minera y Ambiental le exige diagnosticar cada uno de los proyectos de explotación de recursos naturales dentro del resguardo. Ordena declarar la inexistencia y nulidad de los títulos mineros dentro del resguardo, así como también exige negar las solicitudes de nuevas concesiones. También ordena prorrogar las medidas cautelares para proteger a las comunidades, así como también exige presentar un plan de protección a los líderes de las comunidades de esa zona. El fallo ordena a la Unidad de Víctimas y de Restitución de Tierras caracterizar las afectaciones sufridas por las comunidades dentro de los próximos seis meses y que en ese mismo laxo sean restituidas las propiedades de las comunidades. En lo que va de la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras en Colombia, hasta ahora se habían devuelto a sus legítimos propietarios un total de 30.000 hectáreas. Noticias. Noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. El Gobierno Nacional expedirá el primer decreto autonómico para pueblos indígenas. Más detalles en la siguiente nota. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con el pueblo indígena Misak en Silvia, Cauca y anunció que el Gobierno Nacional expedirá el primer decreto autonómico para los pueblos indígenas. Y esperamos en los próximos días ya, por parte del señor presidente de la República, dar a conocer un primer decreto de autonomías que significa un avance fundamental en esta materia, especialmente en lo que tiene que ver con la prestación de servicios de educación y de salud. Asimismo, el ministro ratificó el compromiso del Gobierno Nacional por sacar adelante el Plan de Salvaguarda del Pueblo Misak. El Gobierno Nacional ha querido hacer presencia hoy acá en este acto para ratificar el compromiso con el Plan de Salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional en su auto 004. El ministro agregó que el Plan de Salvaguarda será un derrotero fundamental para el avance del Gobierno Nacional con las comunidades indígenas. Este plan ha sido un plan trabajado durante un buen tiempo, concertado con la comunidad Misak. Es un ejemplo de concertación, de trabajo conjunto, la formulación apoyada por el Gobierno Nacional, por el Ministerio del Interior, y tenemos un compromiso enorme con su cumplimiento. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también se comprometió a apoyar la participación de todas las organizaciones indígenas nacionales y regionales en la mesa permanente de concertación. Noticias, noticias, noticias. ¿Qué está pasando en nuestros sagrados espacios de vida? Neporudí Noticias. El Centro Nacional de Memoria Histórica trabaja actualmente en un proyecto que pretende generar un documento con las afectaciones que la Casa Arana produjo en los indígenas del Putumayo. Para conocer más acerca del proyecto, nuestro periodista Edwin Suárez habló con Angélica Medina, integrante del equipo de enfoque étnico de esta entidad. Estamos desarrollando un proceso de construcción de memoria histórica que responde a los antecedentes de dar respuesta en términos de la conmemoración de los 100 años de las afectaciones de la Casa Sarana, el centro y las caucherías, el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo un compromiso con los pueblos amazónicos particularmente afectados en la chorrera, en este caso con la organización Asicach. La organización Asicach hacen parte de cuatro pueblos, los Huitoto, los Sandoque, los Ocaína y los Bora. En ese sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica ha iniciado un proceso en el cual se trata de comprender cómo las caucherías pasan por la memoria de la cultura y hacen los procesos de organización de la memoria de parte de los pueblos en términos de reconocer cómo estas afectaciones también han generado procesos de resistencia. Ellos culturalmente han denominado esto como el canasto de las tinieblas, que se cerró el canasto del terror y abrir el canasto de la abundancia. Este proceso tiene como perspectiva la creación de un observatorio de pensamiento. Esto está reconocido en el Decreto 4633. Sin embargo, este nombre todavía no es el nombre definitivo, sino es un lugar de construcción de memoria donde el pensamiento hace parte de las construcciones y reflexiones en torno a la resistencia, pero también las afectaciones de la identidad, el daño cultural que se ha hecho. Realmente es un proceso piloto que se va a desarrollar. Tiene como principio la investigación propia, los investigadores locales, ellos son quienes han definido la metodología, la ejecución del presupuesto y quienes presentan la construcción del proceso de memoria en términos también de fortalecimiento del tejido social. Parte de este proceso de construcción de memoria histórica ha sido la constitución de un informe en un libro que ha desarrollado el profesor Augusto Gómez en términos de una reconstrucción historiográfica de lo que fueron las caucherías, la casarana y en este sentido aporta una de las voces desde la academia para ser parte del proceso de comprensión y de cómo fue realmente el proceso de afectación de la casa rara. Noticias, noticias, noticias. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Ahora vamos a dar un pequeño repaso a los hechos internacionales más relevantes que ocurrieron en los pueblos indígenas durante esta semana. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? Los indígenas, sector mayoritario de Bolivia, pero históricamente marginado, se hicieron protagonistas y ocuparon espacios de poder con la llegada al gobierno de Evo Morales, primer presidente a origen en el país y quien buscará un tercer mandato en las elecciones del próximo 12 de octubre. Nacido en una empobrecida aldea Aymara, Evo Morales, un dirigente cocalero de 54 años, lidera desde 2006 un gobierno en que indígenas y campesinos juegan un rol preponderante y son su principal sostén. No hemos llegado al palacio de gobierno de inquilinos, ni estamos de paso, hemos llegado para quedarnos definitivamente, si es posible, más de 500 años, suele proclamar el mandatario que con frecuencia reivindica en su discurso su origen indígena. Principales temas de la política nacional, como la futura ley antinarcóticos o proyectos de desarrollo, son consultados con los campesinos, indígenas y los sindicatos de productores de coca, la hoja sagrada de los pueblos de los Andes. Así, los olvidados de antes, hoy son principales actores. Es habitual que desde una curula en el Congreso un senador Aymara dicte leyes de reforma o una joven quechua ajena al poder político maneje con destreza el escalpelo, a punto de convertirse en la primera médica indígena del país. Para algunos analistas, este espacio ganado por los indígenas bolivianos no es obra exclusiva de Morales, sino fruto de un proceso de décadas. Yo creo que el MAS, Movimiento al Socialismo, Partido de Morales, es hijo del proceso de ampliación de la democracia, que todavía no ha acabado, opinó recientemente la politóloga Moaira Suazo en una conferencia. Bolivia, con 6,2 millones de indígenas que representan el 62,2% de sus habitantes, es el país de América Latina con mayor porcentaje de población autóctona, según el más reciente informe de la Cepal. Hasta la Revolución Popular de 1952 existió en Bolivia un sistema de pongos, como se llama a los criados indígenas sin salario, en situación de semiesclavitud. Y aún más adelante, en el siglo XX, la discriminación era tal que el primer vicepresidente indígena, Víctor Hugo Cárdenas, quien asumió en 1993 con un gobierno liberal, tuvo que castellanizar su apellido Aymara, Chukihuanca, para ser admitido en una universidad y por la sociedad. No obstante, no todos están convencidos de que este proceso de nuevos espacios que gana el sector indígena campesino está siendo canalizado por la vía correcta. En el área rural, los indígenas se han beneficiado con una mejor cobertura hospitalaria, educativa, deportiva y de telecomunicaciones. El sociólogo guaymara, Félix Paxti, exministro de Evo Morales y hoy disidente, comentó que una cosa es el buen deseo por arrasar en las elecciones, pero han estancado su mente en el 2006, cuando Evo Morales logró el 54% de los sufragios. Sin embargo, Morales parece tener un voto duro en el área rural indígena. Para contrarrestarlo, el Partido Verde apoya a un indígena amazónico, Fernando Vargas, que recoge el 1% de la preferencia y a quien la policía reprimió cuando se oponía a la construcción de una vía a través de una reserva ecológica. La derecha, a la vez, apoya a Tomás Ayaruy, abogada indígena de 46 años de edad, candidata a la vicepresidencia en la fórmula del expresidente liberal, Jorge Quiroga, que tiene el 7% de apoyo. A menos de dos semanas de los comicios, que renovarán también el Congreso, Morales puntea en la preferencia con 54% de apoyo, 40 puntos más que el segundo, el empresario Samuel Doria Medina, que recoge 14%. Morales, que dirige a los sindicatos de campesinos productores de coca desde 1980, ganó las elecciones en 2005 con el 54% de los votos, una cifra inédita en Bolivia en el último medio siglo. En 2009 fue reelegido con el 64% de apoyo y espera ampliar la ventaja en esta ocasión a un 70% de los votos, que le daría además el control absoluto del Congreso. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudy, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? A propósito de la noticia anterior, el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, en Colombia, Mario Carvajal Lozano, accedió a una entrevista con De Purudy Noticias para contarnos cuál ha sido el proceso de transformación que ha sufrido el país andino bajo el mandato del presidente y candidato para las elecciones de este 12 de octubre, Evo Morales. Embajador, Bolivia es un ejemplo en este momento para Latinoamérica y el mundo en cómo las organizaciones indígenas, cómo un país logra tener un presidente indígena. ¿Cuál ha sido ese proceso? Bueno, después de haber pasado tantos años en busca de la democracia, el año 2006 llegó la hora de que el pueblo se dé cuenta de todo lo que había estado pasando anteriormente. En las anteriores oportunidades los gobiernos neoliberales han estado saqueando nuestros recursos naturales, han estado manejándonos a todos los trabajadores a gusto y siniestra como ellos han querido. Y cuando tuvimos un líder que es Evo Morales, él es el que ha empezado a despegar todo y abrir los ojos a todo el mundo. Porque digo a todo el mundo, no solamente en Bolivia se emplea lo que estamos, lo estamos haciendo, sino que están empezando a emplear este sistema que tiene el presidente Evo, tratar de dar lugar a todos, a toda la población. Eso significa que Evo Morales ha abierto las puertas a todos los sectores sociales, especialmente a los indígenas, campesinos, que nunca habían sido tomados en cuenta en ninguna clase de situaciones que hacían los anteriores gobernantes. Entonces, ahí empieza a abrir todo el camino para la población. De ese modo, el mismo pueblo, la misma gente empieza a armar lo que se llama ahora el proceso de cambio. El proceso de cambio lo ha dicho todo, toda la gente ha puesto un grano de arena indicando que esto es lo que necesitamos, esto debemos hacer o esto no debe hacerse. Entonces, toda esa situación ha valido la pena para que Evo Morales, durante el gobierno que ha pasado ya ocho años y está yendo por otros cinco años, pueda emplear, seguir manejando lo que es viendo todas las necesidades, especialmente de los sectores vulnerables que tenemos en Bolivia. Por eso, precisamente ahora estamos cerca de las elecciones, la gente se da cuenta de que habíamos necesitado nosotros un gobierno de esta naturaleza. Por eso es que nosotros sabemos de que en Bolivia se están preparando las elecciones en este 12 de octubre y estamos seguros de que va a ser reelecto por tercer mandato el presidente Evo Morales. Todo a consecuencias de haber trabajado un proceso de cambio que lo está realizando y que ha sido muy efectivo y que ha dado un beneficio a todo el pueblo boliviano. Embajador, ¿cómo se puede ilustrar o digamos de qué manera se ilustra esa transformación que ha vivido la sociedad, sobre todo los campesinos y los indígenas bolivianos? Con ejemplos, digamos, en la calidad de vida, ¿de qué manera se puede ilustrar esa transformación, ese cambio positivo del gobierno de Evo Morales? Esto es a base de la recuperación de los recursos naturales. Por ejemplo, el gas. El gas que antes nosotros teníamos unas empresas privadas que solamente lo explotaban, lo explotaban y el dinero se iba al exterior. Ahora no, todo se queda para el Estado boliviano. Y el Estado boliviano, mediante el presidente Evo Morales, ha empezado a repartir los recursos. Eso significa que los recursos que tienen como bonos varios sectores, se ha creado el bono Juancito Pinto para los niños en edad escolar, ahora no solamente para los niños de escolar, sino que para los jóvenes de secundaria, a las madres que están en estado de gestación desde sus nueve meses antes hasta sus nueve meses después. Entonces, todos esos pagos que se están realizando, inclusive algo muy importante es que se ha creado un bono a nuestros ancianos. Nuestros ancianos tienen un bono de por vida hasta que puedan dejar de existir. Entonces, toda esa cuestión se ha recuperado a base de los recursos naturales, que un día no conociamos nuestra cuestión. Por eso, precisamente, ahora el pueblo boliviano está bien consciente de que tiene que seguir con todo esto. Y no solamente eso, sino que está avanzando mucho. Y el progreso en Bolivia mismo se está viendo bien claro. Ahora tenemos un satélite que cuesta millones de dólares, pero de todas maneras, eso hace que por lo menos la ciencia y tecnología en Bolivia esté avanzado. Y no solamente eso, hay muchas cosas que están beneficiando al pueblo boliviano, como la construcción del teleférico en la ciudad de La Paz, que ha sido muy importante y está ahora sí subsanando la cuestión de transporte. Entonces, al final, tenemos muchas cosas que están en pleno proceso y a base de eso es el avance que tiene el Estado boliviano en esta ocasión. Es un buen precedente el de Bolivia, entonces, pero ¿cuál es el mensaje que usted puede enviarle a los compañeros indígenas que luchan desde los territorios, que luchan desde las ciudades por tratar de dignificar la situación, la condición de los indígenas en nuestro país? Yo siempre he estado hablando en mis discursos, en conferencias, en todo aspecto he estado hablando y tratando siempre de dedicarme a los sectores sociales. Y los sectores sociales que están conformados por los indígenas campesinos han estado escuchándome en alguna ocasión todo lo que está haciendo el presidente Morales. Entonces, ojalá tengamos como ejemplo y esto sea un modelo para que Colombia, este sector que ha sido vulnerable, ha sido olvidado por muchos gobiernos, aunque creo que el presidente Santos está dando un poco lugar, pero no siempre tiene que quedarse en ahí, sino que tiene que ser, tiene que tener una amplia libertad de decisión en todo aspecto. Y este sector, que es productivo por cierto, entonces creo que debe de tener todo. Y para eso precisamente lo que debían hacer nuestros compañeros campesinos indígenas, los cabildos que están aquí en Colombia, organizarnos como lo hemos hecho en Bolivia. En Bolivia nos hemos organizado todos los sectores sociales y así hemos salido adelante. Eso es lo único que se puede hacer. Y claro, conjuntamente con la administración que es el presidente Santos. Los hijos de la Madre Tierra se comunican. De Purudi, le contamos, le informamos. ¿Qué sucede en la Madre Tierra hoy en el mundo? En Ecuador, la ministra de Justicia, Leidy Zúñiga, ofreció el miércoles disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano a una comunidad indígena en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comunidad Sarayacú de la Selva Amazónica planteó una demanda al Estado luego de que en la década de 1900 se autorizara la explotación petrolífera en sus tierras sin consentimiento de sus habitantes. En una ceremonia cumplida en la Plaza Central de la Comunidad, la ministra dijo que ofrecemos las disculpas públicas correspondientes por la violación a la propiedad indígena, a la identidad cultural, al derecho a la consulta, por poner en grave riesgo la vida e integridad personal por la violación a los derechos a las garantías judiciales. Zúñiga fue acompañada del ministro de Recursos no Renovables, Pedro Marisalde, de la ministra de Ambiente, Lorena Tapia, y del procurador general del Estado, Diego García, entre otros funcionarios. La ministra cumplió así la sentencia de la Corte Interamericana que a finales del 2012 se ordenó al Estado ecuatoriano a ofrecer disculpas públicas al pueblo sarayacu y a pagar una indemnización de 1,4 millones de dólares ya cumplida. Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, en el mismo acto dijo que este día para nosotros es un logro para el pueblo amazónico y es necesario contribuir con la lucha. Este día no se ha resuelto el problema. Hay que avanzar. Tenemos que seguir definiendo nuestros territorios, nuestra vida para nosotros y para nuestros hijos. La comunidad sarayacu, de unas 1.200 personas, acusó al Estado ecuatoriano por la concesión del bloque petrolero 23 de 200.000 hectáreas a la empresa argentina CGC, la cual, como parte de sus actividades de prospensión, colocó 1.400 kilos de explosivos en ese territorio, lo que limitó la libre movilización de los indígenas en su propia comunidad. La población de los sarayacu se encuentra a 200 kilómetros al suroriente de la capital. El último informe de la CEPAL indica que uno de los grandes retos de la región es garantizar, entre otras cosas, la participación de los pueblos indígenas en el contexto de la extracción de recursos naturales. Más información con Edwin Suárez. Durante la primera conferencia mundial sobre los pueblos indígenas que la ONU realizó en Nueva York, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, presentó en su informe Pueblos indígenas en América Latina, avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. El documento destaca mejoras en salud, educación y participación política en la última década, no obstante, advierte que persisten desafíos en cuanto a la garantía del derecho a la consulta previa, libre e informada y al manejo de conflictos socioambientales desencadenados por las dinámicas del mercado internacional. Lo primero a destacar es el aumento en el número de poblaciones indígenas en la región. Para 2006 se registraban 642 y ahora son 826, con 45 millones de personas que representan el 8,3% de la población total de Latinoamérica. El informe dice que la CEPAL había estimado para América Latina unos 30 millones de personas indígenas en 2000. Los resultados hacia 2010 día suponen un aumento del 49,3% en 10 años, lo que implicaría una tasa de crecimiento medio anual del 4,1%. Se trata de una recuperación demográfica de magnitud considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que en el mismo periodo la población de América Latina se incrementó en un 13,1% con un ritmo medio anual de 1,3%. Este incremento se debe, según la CEPAL, a la incidencia de los propios pueblos en la lucha por su reconocimiento. Con excepción de Bolivia, el aumento se registró en todos los países, siendo México el caso más sobresaliente. A estas cifras, sin embargo, se deben agregar las de los pueblos que están en peligro de desaparición física o cultural, especialmente en Brasil, donde hay 70 pueblos en riesgo, es decir, el 23% de los pueblos indígenas del país, en Bolivia, donde 13 de los 39 pueblos indígenas están amenazados, en Colombia, donde la Corte Constitucional reconoció la existencia de 35 pueblos indígenas en riesgo de desaparición cultural o física como consecuencia del conflicto formado y las flagrantes violaciones a los derechos humanos fundamentales, individuales y colectivos. Y en Perú, donde el Censo de 2007 arrojó menos de 50 personas indígenas en cada uno de los pueblos Kizanberi, Resígaro y Zapitiere. Si a la fragilidad demográfica se suman otros factores de vulnerabilidad socioambiental y territorial, como los desplazamientos forzados, la escasez de alimentos, la contaminación de las aguas, la degradación de los suelos, la desnutrición y elevada mortalidad, por mencionar algunos, probablemente la cifra de pueblos en peligro de desaparición sea muy superior, dice el informe. Además, la Cepal estima que hay 200 pueblos indígenas en aislamiento voluntario que cruzan permanentemente las fronteras en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela y que, debido a la presión sobre los recursos naturales en sus territorios o zonas cercanas, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, destacó las labores realizadas en Bolivia, Ecuador y México para mejorar la situación de sus comunidades indígenas. El informe muestra avances importantes en el acceso a los servicios de salud que se han reflejado en mejoras de indicadores como la atención al parto y la mortalidad infantil entre los pueblos indígenas entre 2000 y 2010 en los nueve países con datos disponibles como Costa Rica, México, Brasil, Venezuela, Ecuador, Panamá, Guatemala, Perú y Bolivia. Además, 17 países disponen de alguna institucionalidad estatal con el mandato específico de gestionar la salud intercultural. En educación, la Cepal observa aumentos en las tasas de asistencia escolar en todos los niveles, con porcentajes de asistencia entre 82 y 99 por ciento para los niños de 6 a 11 años. Sin embargo, el documento recuerda las brechas significativas en la culminación de la educación media y en el acceso a los niveles superiores respecto a los indicadores de la población no indígena. El informe también hace referencia a un aumento de la participación política y un continuo fortalecimiento de sus organizaciones. Aunque sigue habiendo una escasa representación de estos pueblos en órganos de los poderes del Estado. Bárcenas se refirió además al reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, destacando avances pero advirtiendo sobre importantes desafíos. Hace 500 años fue el proceso de colonización en el que los europeos, con su maquinaria bélica y sus enfermedades, instalaron patrones de discriminación y de despojo de territorios ancestrales. Hoy son principalmente las empresas de extracción de recursos las que hacen que estas amenazas persistan. El crecimiento económico de la región puede ir en detrimento de los derechos de los indígenas porque es altamente dependiente de los recursos naturales y de sus precios internacionales. La amenaza de estas dinámicas económicas incrementa porque se observa una débil gobernanza en estos recursos en los países latinoamericanos. Como dice el informe, en la última década el auge de la demanda internacional de bienes primarios, minerales, hidrocarburos, soya y otros productos básicos agrícolas se ha traducido en un mayor dinamismo económico en los países de América Latina, pero a costa de un número creciente de conflictos ambientales, sociales y étnicos en torno a la industria extractiva situadas en territorios indígenas o sus cercanías. La expansión de las actividades primarias exportadoras ha implicado graves impactos ambientales, reclasificación espacial y afectación de derechos, intereses, territorios y recursos de los pueblos indígenas. Las disputas por el control de territorios y de recursos han generado violencia. Asimismo, la irrupción y el auge de las actividades mineras y de explotación de hidrocarburos que han experimentado en los últimos años los países de la región ha sido un vector de conflicto en torno a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios históricos. El informe de la CEPAL registra 200 conflictos sociales y medioambientales entre 2010 y 2013 en territorios indígenas vinculados a la extracción minera y de hidrocarburos, e incluye algunas recomendaciones para resolver estas cuestiones, empezando por una gobernación de los recursos naturales en las que los pueblos indígenas sean consultados. El derecho a la consulta previa, libre e informada, a los pueblos indígenas que puedan verse afectados por la realización de proyectos en sus territorios se considera hoy un principio general del derecho internacional. Según el informe, es importante destacar que el derecho a la participación para los pueblos indígenas no se reduce solo a la consulta, sino que también incluye otras formas de participación en las decisiones que puedan afectar sus derechos e intereses de una forma diferenciada, tales como la participación en procesos electorales, movilizaciones y otras actividades de incidencia política e interés público. Es decir, a través de la consulta se puede procurar llegar a acuerdos y decisiones estatales que garanticen los derechos de los pueblos indígenas. Lo que sucede con demasiada frecuencia es que existe mayor énfasis en el procedimiento para la consulta que en alcanzar acuerdos para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas. Al final de la conferencia realizada en Nueva York, los Estados miembros adoptaron un documento de conclusiones. En el texto, aprobado sin oposición, los Estados reafirmaron sus compromisos por respetar, promover, hacer progresar y en ningún caso reducir los derechos de los pueblos indígenas. Además, prometieron emprender las medidas necesarias a escala nacional para hacer cumplir la declaración de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 2007, la cual incluye una serie de principios mínimos que, para las comunidades afectadas, siguen sin respetarse en muchos países del mundo. Hasta aquí el bloque informativo de Nepulú y Noticias. Agradecemos a las emisoras Musicalia del municipio de Planadas y a Taico FM en Ataco, Tolima. En el departamento de Putumayo agradecemos a Radio Inga Kamsá, Radio Huaychenyá y Radio Huayra. En el departamento del Cauca queremos agradecer a Radio Ñamu Iguam, Radio Ñimu Iguam y Radio Noviyao. También agradecemos a las emisoras que nos retransmiten en el departamento del Huila y en el resto del país. A ustedes nuestros oyentes, gracias por su atención y los esperamos en una próxima emisión. Recuerden visitar nuestra página web www.gobiernomayor.org. Recuerden también que pueden escribirnos y enviarnos sus noticias al correo electrónico comunicacionesgobiernomayor.gmail.com. Carlos Rencón quien les habla y nos escucharemos en una próxima emisión. El equipo de comunicaciones de autoridades tradicionales indígenas de Colombia, Gobierno Mayor, comparte toda la información, a toda hora, todos los días. Dirección General, Ángel Jacana Mijoy. Unimos nuestras voces y fortalecemos el pensamiento mayor, nuestro pensamiento propio. Transmite autoridades tradicionales indígenas de Colombia Radio. Desde la antigua Confederación Muisca, hoy Santa Fe de Bogotá. Sintonizamos los corazones con el palpitar de la Madre Tierra. Unimos nuestras voces y fortalecemos el premio de la Madre Tierra.